Como dicta el costumbre, la mayordomía Soque de la Virgen del Rosario en Tuxtla Gutiérrez realizó la tradicional lavada y planchada de la ropa que utilizan las imágenes marianas, conocidas como copollitas. Ahorita es el anuncio de la fiesta de la Virgen de Copollitas Rosario que va a bajar en octubre. Entonces son los preparativos de la lavadita, la planchadita para lavar los utensilios de la Virgen, lo que se va a usar, sus tapaderas, sus capuchas, sus bandas, para que todo esté en orden, para que dentro de un mes aproximadamente, el día 14 de octubre, bajen a este domicilio, que es el domicilio de los Priostes, para que pase su fiesta la Virgen, su octava de la Virgen del Rosario. En este año, la familia Cabrera, con domicilio en San José Terán, tendrán por 10 días a las tres imágenes de las copollitas, que bajarán del 14 al 23 de octubre en este domicilio. Pues la verdad, pues muy contentos, muy nerviosos también a la vez, porque pues es un cargo bastante grande, es un cargo pues de que la Virgen va a estar 10 días aquí en la casa, igual lo estamos esperando con mucho amor, con mucha felicidad, porque es la primera vez que la Madre Santísima viene a este hogar, y pues qué más que con un cargo, ¿no? Un cargo que nos tuvieron confianza, pues, y vamos a hacer lo que se pueda, buenamente pues, atender a cada uno de los que vengan. Entre humo de copal y música de tambor y carrizo, las personas allegadas a estas imágenes, consideradas sagradas para la comunidad zoquetuxcleca, lavaron y plancharon la indumentaria necesaria para su celebración próxima. Aquí participan los priostes, los priostes mayordomos, los músicos, y los encargados pues aquí somos nosotros como priostes, de recibirlos, de atenderlos, darles su pozo, su chocolate, su comida, para que se llegue a cabo esta actividad y nos acompañen pues todos, estén aquí para prepararnos para la fiesta. Primeramente vienen los lavanderos, este, vienen los astres lavanderos, los que se encargan de preparar, este, las monedas de los cinturones de la Virgen, las coronas de la Virgen. Se ha investigado y documentado que la tradición de las copollitas tiene más de 300 años, y hasta la actualidad se mantiene en la memoria del pueblo zoque, invitaron a la ciudadanía a acompañar a las vírgenes en su bajada. Pues la Virgen va a bajar el día 14 de octubre aquí a San José Terán, la dirección este cerca de Joven Triunfo, San José Terán, este, y pues las puertas de la casa están abiertas para el que guste venir, todos están cordialmente invitados, un subocadito, un subozol, ahí van a tener para que nos acompañen pues el día 14 de octubre aquí a la bajada de la Virgen de Copollita Rosario, a las vivencitas de Copollita. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!